Esto ya es cosa del pasado Así sí, con lubina fresca ya limpia podemos disfrutar todos los días de recetas deliciosas de pescado sin ninguna complicación. ¿A que así tú también te animas? Pues quédate aquí con nosotros en la cocina de Lidl porque vamos a preparar una rica, rápida y saludable receta de lubina al papillot con verduras para chuparse los dedos. ¡Vamos allá! Bienvenidos a la cocina de Lidl. Hoy tenemos una deliciosa y fresca lubina que ya no tenemos ni que limpiar porque viene preparada y así de esta manera podemos tener tiempo para disfrutarlo en las cosas que más nos gusten. Hoy vamos a cocinar esta lubina en papillot que es una técnica de cocinado pero es un pescado que admite perfectamente otras técnicas. Por ejemplo, quedaría estupendo si lo ponemos a la plancha con cebollitas y champiñones y también quedaría genial al horno con patatas panaderas. Un montón de ideas y todas deliciosas y súper saludables. Vamos a utilizar también verduras, zanahoria y puerro que necesitamos picarlo finito. Yo ya lo tengo aquí ya preparado. Tenéis que picarlo para que quede de esta manera. Además de la zanahoria y el puerro, para esta receta vamos a utilizar más verduras todavía, los espárragos verdes. Vamos a utilizar productos frescos y locales. Es importante porque los productos de proximidad su calidad va a ser muy superior y vamos a conseguir aportarle mucho más sabor a nuestros platos. Y además de esta manera podemos hacer comida saludable y sabrosa y que no esté reñido con el ahorro en la compra. Pues ahora los espárragos los vamos a cortar en rodajitas finitas para que luego así nos quede visualmente más bonito en la receta. Pues ahora vamos a ir con los filetes de lubina. Vamos a utilizar la técnica del papillot, que es una técnica de cocinar los alimentos dentro de un envoltorio cerrado y de esta manera se va a hacer una técnica similar a la cocción al vapor. Los alimentos van a generar calor y ese calor va a cocinar los alimentos en su propio jugo. Vamos primero a coger los filetes de lubina, vamos a cortarlos por la mitad porque de esta manera al ser más pequeños se van a cocinar mejor y además la lubina es un pescado que nos aporta proteínas de muy buena calidad. Es fuente de vitaminas del grupo B y además tiene también potasio y calcio. Vamos a poner primero la zanahoria, un poquito de puerro, por último los espárragos verdes. Bueno ya tenemos las verduras, ahora vamos también a ponerle un poquito de ralladura de limón. Es importante, muy importante que utilicemos limones ecológicos porque como vamos a consumir la piel de esta manera nos aseguramos que no estén tratados químicamente. Ponemos un poquito de ralladura, es importante también no llegar a la parte blanca, solamente utilizar la parte amarilla porque la parte blanca nos va a amargar y no es lo que buscamos, solo queremos un poquito de la parte amarilla porque nos va a dar un extraordinario toque cítrico. Y ahora vamos a salpimentar, un poquito de sal y un poquito de pimienta al gusto. Y ahora vamos a poner un poquito de aceite de oliva, es importante no añadir demasiado aceite. Y ahora que ya tenemos todo vamos a cerrar nuestro paquetito. Cerramos por el otro y ahora hacemos el paquetito. Y así ya tenemos nuestro paquetito. Y ahora lo que vamos a hacer es repetirlo hasta terminar con todos los filetes. Bueno pues ya tenemos aquí todos los paquetitos preparados, así que lo que voy a hacer es voy a coger una bandeja de horno y los voy a colocar en ella. Como habéis visto hemos utilizado para hacer los paquetitos papel de hornear, pero también se podría hacer perfectamente con papel de aluminio. Lo importante es que sea apto para uso alimentario y que resista el calor del horno. ¿Verdad que está siendo muy sencillo? Es que cuando hablamos de la técnica del papillot parece que vamos a hablar de algo súper complicado y en realidad es todo lo contrario, es una técnica muy fácil y rápida como habéis podido ver. Si queréis que además os comentemos, os contemos más técnicas diferentes de cocinado, no olvidéis participar en la encuesta que tenemos activa en nuestra pestaña de comunidad de nuestro canal. Pues en la página principal de nuestro canal de YouTube, seleccionamos en la barra de menú la pestaña de comunidad y ahí podéis dejar vuestra opinión en nuestra encuesta. Ahora vamos a llevar el pescado al horno, que lo tenemos precalentado a 180 grados calor arriba y abajo y lo vamos a tener unos 10 minutos. Bueno y como os he dicho antes, hay cientos de maneras de preparar el pescado. Si queréis encontrar más ideas os dejo aquí el enlace a nuestra playlist donde podéis encontrar un montón de recetas para preparar el pescado de la manera que más os guste. Bueno, pues mientras se hornea el pescado, nosotros vamos a preparar una salsa de naranja. Primero vamos a tostar un poquito de harina con aceite de oliva. Bueno, pues ya tenemos la harina tostada y ahora vamos a añadir poquito a poco el caldo de pescado. Vamos a ir removiendo continuamente para evitar que se nos formen grumitos y seguimos removiendo hasta que hayamos ya disuelto y se haya todo integrado correctamente. Pues ya tenemos la harina integrada con el caldo de pescado y ahora vamos a añadir el zumo de dos naranjas exprimidas que ya tenemos aquí. Vamos a añadirlo también en dos o tres veces. Es importante que el zumo de naranja lo añadamos ahora casi al final del cocinado porque de esta manera vamos a conseguir mantener el sabor fresco y cítrico de las naranjas porque el calor del cocinado nos puede cambiar el sabor. Vamos a terminar de sazonar nuestra salsa con un poquito de sal y un poco de perejil picado fresco. Vamos a terminar de cocinar unos cinco minutos más removiendo para que se terminen de integrar todos los ingredientes. ¡Ay! La pregunta de los fans. ¿Y si soy celíaco cómo puedo hacer la misma salsa? Pues muy fácil, los celíacos no pueden tomar gluten por lo cual en este caso lo que haríamos sería sustituir la harina de trigo por harina fina de maíz. Lo único que en este caso lo que tendríamos que hacer es diluir primero la harina de maíz en el caldo frío de pescado para evitar que se nos formen grumos y después ya simplemente lo calentamos y continuamos con el proceso de igual manera. Nos encanta que nos dejéis vuestras dudas y vuestras consultas porque de esta manera podemos conoceros mejor. Así que ya sabéis, si queréis, si tenéis cualquier duda o queréis hacernos cualquier consulta dejarnos un comentario o también podéis escribirnos en la pestaña de comunidad. ¡Madre mía! ¡Cómo huele! Estoy deseando probarlo. Así que vamos ya a abrir uno de estos paquetitos a ver cómo ha quedado la lubina. Con cuidado de no quemarnos, colocamos el paquetito en el plato y vamos a ver qué tal ha quedado. ¡Mirad qué pinta más buena! No me digáis que no tiene pintaza. Si vosotros además queréis probar alguna otra receta de pescado y no queréis perder la comodidad de hacerlo en el horno, os voy a dejar aquí un enlace, una receta de salmón al horno para chuparos los dedos. Bueno, ya tenemos la lubina y por último vamos a servir la salsa de naranja que ya tenemos lista. La vamos a poner en una salsera. Pues ya tenemos lista nuestra lubina al papillot con verduras frescas y salsa de naranja. Me voy corriendo a probar la que estoy deseando. A que cocinar pescado de esta manera no da nada de pereza. Pues ya sabéis, si queréis más recetas como esta, recordad suscribiros a nuestro canal de YouTube y activad las notificaciones en la campanita porque todas las semanas tenemos nuevas sorpresas. Y nosotros te esperamos aquí, en tu casa, la casa de Lidl. ¡Hasta pronto!